Hola, estamos en una cancha de básquet para hablar de cuánta agua podríamos juntar en un año en esta misma cancha. La semana pasada vino a México el primer ministro de Singapur, una ciudad de estado que carece de agua, que se la compra a Malasia, pero que además, debajo de su infraestructura deportiva y vial, tiene grandes cisternas para atrapar el agua de lluvia. Además recicla y desaliniza el agua de mar, es decir, tiene cuatro fuentes de agua, porque carece de agua subterránea como la que tenemos nosotros. Sin embargo, nuestro acuífero se está agotando. Es por eso que sería importante que nosotros debajo de estas placas de concreto pudiéramos tener grandes cisternas. Si nosotros juntáramos el agua que le llueve a esta cancha en un año, tendríamos casi un metro por cada metro cuadrado. Es decir, esta cancha estaría dando al año 1.152 metros cúbicos, porque esta es una cancha de 32 por 18 y hay dos iguales. Pero si en vez de tener un metro de profundidad esta gran cisterna fuera de dos metros y juntáramos en ella, además del agua que le llueve a ella, el agua de todas las superficies impermeables de alrededor o de los tubos de PVC que luego los vecinos dejan a la vista y que recoge el agua de lluvia de sus techos, nosotros podríamos tener una cisterna de dos metros. Es decir, estaríamos cosechando al año 2.204.000 litros de agua. Si a esto lo dividimos en la capacidad de una pipa convencional doméstica de 5.000 litros cada una, tendríamos 460 pipas en estas dos canchas de báspita. Es decir, en la época de estiaje podríamos abastecer a las colonias periféricas sin necesidad de usar el sistema Kutzamala. Definitivamente, el agua va a ser el bien más preciado del futuro y nosotros podemos cosecharla para que no inunda el lerma y para que nos sirva durante los seis meses de estiaje. Gracias. 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 Gracias.